Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo. Hoy en Sanlúcar de Barrameda y con un amigo mío reciente que se llama Antonio Ortega. Es un encanto de tipo y además buena persona. Sí, oña. Muchas gracias. Y miren ustedes, aquí ha sido consejero del gobierno andaluz, secretario general del partido andalucista. ¿Y quién es Antonio Ortega? Cuéntame. Antes y ahora. Un andaluz. De Jaén, de Linares. De Linares, exactamente. Que nació donde nace el Guadalquivir y que ha venido a recogerse donde el Guadalquivir desemboca. Después de haber pasado por el trayecto tanto de Córdoba como de Sevilla, como incluso por Granada. Y ya sabemos que el Darro, perdón, el Darro no, el Gení. El Gení es el río más andaluz que hay. Porque en lugar de hacer lo que hacen todos los ríos, que van buscando el mar, descendiendo del mar, el Gení baja de Granada, se revuelve, llega a Córdoba y se une al Guadalquivir. Va a ir junto con el Guadalquivir. Hasta, entonces, Granada es probablemente uno de los alimentos más importantes de Andalucía desde el punto de vista espiritual, cultural, sociológico. Y el río viene a demostrar que Andalucía crece, el río crece todo. En Magallor, si es Granada, está perfectamente integrado en Andalucía. ¿Y qué haces Sanlúcar, mucho? Me gusta, me gusta Sanlúcar, me gusta la manzanilla. ¿Los langostinos, inevitablemente? Los langostinos también, pero esos están más caros. Y la manzanilla está más asequible. Y, no sé, me parece un pueblo magnífico. Todavía se cantan las tabernas. Yo he estado contigo en una y efectivamente nos cantó un señor. Sí, a mí me gusta mucho el cante, me gusta mucho... Y creo que tiene una vista impresionante. Levantarme por las mañanas y ver el Coto Doñana enfrente de mí. Sí, tienes una casa. La desembocadura, sentar en mi cama, la desembocadura del río Guadalquivir. Ver la amplitud, la apertura del océano Atlántico. Una tierra donde nació la España moderna. Porque aquí salen y aquí vienen todo lo que llamaban entonces las indias. Y yo creo que Sanlúcar tiene una carga histórica muy grande, muy importante. Tiene una carga geográfica, de naturaleza, pero lo más importante de todo es que creo que tiene una carga mística. Hay como una especie... Eso, cuéntamelo. Hay una especie de misticismo en Sanlúcar. Se dice que Tartazo estaba por aquí. Y no sé, parece como si eso estuviera en el ambiente. Como si todavía Arca Antonio pudiera estar paseando. Por aquí. Eso sí que es místico. Me encanta Sanlúcar. La verdad es que es un sitio extraordinario, único, además. Sí. A mí me gusta mucho Andalucía en general. Porque yo creo que es una maravilla. Mira cómo estamos. En una terraza el día 4 de enero. Lleva una camiseta térmica, pero aún así es esta maravilla. Debe haber 20 grados, 18. Sí. Y el otro día te comentaba que uno de los mayores placeres de Sanlúcar es leer el periódico en la Plaza del Cabildo con una manzanilla a la una de la tarde, el 20 de enero, al solito. Eso no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Es una maravilla. Oye, cuéntanos qué haces ahora. ¿Abandonas el Partido Socialista, abandonas la consejería, abandonas la política? Bueno, yo entré... era un chiquillo. Tendría 18 años. ¿Cuándo entraste? Cuando empecé en política, en la clandestinidad. Luego he vivido todo el desarrollo del Partido Andalucista. Desde ASA, PSA, hasta Partido Andalucista en el V Congreso, en que yo era entonces secretario de Organización, fui durante 10 años, me parece, secretario general del partido, 8 años consejero, concejal del Ayuntamiento de Sevilla, diputado provincial, miembro de la mesa del Parlamento Andaluz, diputado andaluz durante 12 años. En fin, que yo creo que ya le tocaba a otro, porque ha sido muchísimo trabajo, mucho trabajo y cuando yo me daba cuenta que ya llegaba a mi casa y mi mujer le decía a mi hija, pequeña, María, María, que viene papá. Y ella se iba a la tele. Yo decía, fú, aquí algo no funciona. Algo no funciona. Estoy yo presente, ¿no? Cuando ella va a buscar a su padre a la televisión. Y, bueno, estaba muy cansado, estaba agotado. También había agotado mi crédito político. Los políticos no pueden ni deben ser eternos, aunque yo he estado a punto. Aunque tú has estado a punto. Por los años que he estado. Y creo que, desgraciadamente, los que me sucedieron, pues no han tenido suerte. Pero yo sí tuve, yo tuve suerte y tuve muy buenos colaboradores y gente muy trabajadora. Y, en fin, tengo que darle a todos las gracias porque me ayudaron a construir un partido que era muy necesario para Andalucía. Y, no solo para Andalucía, muy necesario para España. Pero ahora ya no lo tenemos. Por eso, a lo mejor, España está desequilibrada. Ya no hay un equilibrio de balanza entre el norte y el sur. Ahora solo pesa el norte y ya no pesa el sur. Sí, porque, ante todo... Mientras hubo peso, mientras hubo contrapeso, hubo equilibrio. Y España funcionaba mucho mejor políticamente lo que funciona ahora. Sobre todo, tú eres muy español, ¿eh? Claro, es que no tiene nada que ver... O sea, yo nunca he querido ser lo contrario de algo. Yo he querido ser algo definido en positivo. Es decir, no puedo explicar... Yo soy muy Andaluz porque soy poco español. No. No, no. Yo soy muy Andaluz. Mucho. Vamos, es que casi soy lo único que soy. Me refiero culturalmente, desde el punto de vista cultural. Yo, donde se ponga Andalucía, el resto del mundo no es que no tenga cosas buenas y bonitas. Pues claro que las tiene. Pero a mí no me pone el vello de punta. A mí no me pone el vello de punta. Veo los carnavales en Cádiz o, no sé, o irte a Córdoba y a esos patios cordobeses que se te caen dos lágrimas. O las procesiones. O Granada. Y tampoco soy muy de procesiones. Pero reconozco que tiene puntos, que tiene momentos. Que es, ¡oh! Veo, arriba. Y eso es lo que soy. Y, lógicamente, soy español porque Andalucía es una parte esencial de España. Y no tiene por qué estar contra España para defenderse. No. O para reclamar, o para exigir, o para pedir. Todo lo contrario, cuanto más grande, más importante sea España, más grande y más importante será Andalucía. Y al contrario. Vamos a dejarlo ahí. Recuerden que se tienen que suscribir, por favor. Cuantos más seamos, pues mejor irá esto. Yo comeré mejor. En vez de tomar patatas y jamón del malo, llegaré un poquito a jamón de pata negra de vez en cuando. Y cosas de estas que yo creo que es importante. Acuérdate en tu ámbito. Vale, es un trato. Pero barato, ¿eh? Siempre barato. Siempre ahí en un precio. Y también recuerde que tenemos un anuncio ahora en el cual le contamos cuánto vale anunciarse en este, su canal y en el resto de canales nuestros. Coaching Golf, Radio Televisión Golf, Televisión Golf y Radio Golf. Y le merece la pena. Así que escúchelo. Y el resto de los consejos. Volvemos ahora mismo. No se vayan. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, vengase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722 113 950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí en la Larganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España. Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri, acabo en Y, 21 con números, punto es, barra agencias, barra Antilla. Visitenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Aquí estamos, segunda parte. Se nos han quedado un montón de cosas, así que empiezo a alargar. Cuéntame una anécdota de alguna de esas buenas de la Junta de Andalucía, alguna buena de la Diputación, alguna buena del Ayuntamiento. Tú has contado off the record una serie de cosas. Has vivido de todo. Incluso con el rey, el rey emérito. Pues sí. Y con el rey actual. También. Porque yo era... Cuando el príncipe Felipe, entonces... Esta anécdota es buena. Es buena y espero que sea respetuosa. Seguro. Porque voy a contar una cosa de ambos reyes que lo hago con todo el cariño y con todo el respeto. El príncipe Felipe, que es un hombre muy trabajador, como hombre joven, que era también, pues lógicamente le gustaba salir y tener su... Tenía la edad, ¿no? Claro, eso es natural. Eso a todo el mundo. Pero era muy trabajador y muy responsable. Y entonces hizo una etapa de formación para su bagaje personal, para ser luego el rey de España que está siendo, el buen rey de España. El buen rey, sí, sí, muy buen rey. A pesar de Podemos. Esto lo digo yo, no lo dice él, ¿eh? No, yo también lo digo. Entonces pasaba semanas en una comunidad autónoma, en este caso fue en Andalucía, semana entera, y él o su gabinete decían qué quería hacer, qué quería aprender. En realidad venía a aprender. Quería saber cómo funcionaba el turismo, cuál era la hostelería, cómo funcionaba el deporte, en fin. Conocer al detalle y todo. Al detalle. Y se tiraba una semana entera. Y da la casualidad de que todo lo que elige, o casi todo lo que elige querer conocer en esa semana, todo depende de mi consejería. Sí, te cayó todo a ti. Con lo cual me convertí durante una semana en su ministro de jornada. ¿Qué se llama? Se llama así, ministro de jornada. El que lo acompaña a todos los sitios. Pero en mitad de esa semana yo había solicitado una audiencia a su padre, el rey Juan Carlos. Se te juntó hasta la Casa Real, ¿no? Claro, es que yo había solicitado, con mucha antelación, para presentarle a la nueva Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Andalucista, porque había salido yo re-elegido secretario general y tenía por costumbre, cada vez que había un congreso, y a presentarle nuestro respeto a su majestad el rey como jefe del Estado. Y la casualidad es que la Casa del Rey nos da cita en esa semana, un miércoles. Entonces, cenando, le digo, Alteza, tengo una cita con su majestad el rey, tengo que ir, no tengo más remedio, y lo demanda patrón, lo manda marinero. Y él todavía solo era príncipe. Príncipe de Asturias, príncipe heredero de la corona. Efectivamente fui, yo tenía ya cierta confianza con don Juan Carlos. Don Juan Carlos es un hombre muy entrante, yo le doy mucho aprecio y mucho respeto. Y tengo una deuda de gratitud como español con él. Ha hecho mucho por España. Los españoles somos más dados de acordarnos de los errores, de los fallos, de lo que se ha hecho más, y de no agradecer lo que se ha hecho bien. Ni recordarlo, lo que acabas de recordarlo. Y bueno, pues, durante la audiencia, me dice, oye, porque estaba enterado de todo, y oye, creo que estás con mi hijo, ¿no?, con el niño. ¿Con el niño? Sí, 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 y digo, un poco logrado, sí, majestad, y tal. Estás toda la semana, y dice, ¿cuándo lo vien? Pues esta noche, cuando salga de aquí, voy, tengo una cena en el puerto Santa María, que se está celebrando una regata y él quería conocer. Dile que llame por teléfono. Dile, llama a tu madre, que hace tres o cuatro días. Que no llamas. Que no llame a casa. Y efectivamente, cuando llegué por la noche, se lo dije, digo, usted me va, la arteza me va a permitir, pero es un encargo del rey, no puedo faltar al encargo del rey. Llama a tu madre. Y le dije, que su arteza debe llamar a su majestad de rey. Pero como me lo dijo, el rey fue así. Eso es genial, macho. Y la verdad, pues nada, me miró, tal, y me dijo, esta noche ya marido. En fin, que son anécdotas curiosas que... Pero bueno, es que es muy humano, muy cercano y muy familiar, ¿eh? Sí, sin duda ninguna, sin duda ninguna, sin duda. Y la verdad, eso, resaltar esa capacidad de trabajo, porque hombre, el que no tiene esas, digamos, obligaciones, porque todavía, hacer una agenda para trabajar, para conocer cómo funcionan las cosas... Muchas gracias. ¿De qué? Para todo, pues yo creo que eso es justo reconocerse a la Felipe VI, que ya siendo un chaval joven, porque será príncipe, pero ella un chaval joven, pues no pensaba solo en salir, sino que pensaba también en trabajar. Y se le notaba que trabajaba mucho, porque a las reuniones que íbamos con los empresarios, con los trabajadores, con, en fin, con toda la sociedad civil con la que nos reuníamos, en todas sabía bastante de lo que estaba hablando. Se lo había estudiado, se lo había preparado. Así que tenemos un buen rey. Tenemos un buen rey, tenemos un buen rey. Una de las cosas que te vi, que además sale lo primero, en cuanto pones tu nombre en Google, es que el rey te preguntó también quién mandaba en el partido, en vuestro. Ah, sí, eso sí. Sí, sí, de lo primero. Esa es otra anécdota. Bueno, en el partido había una pelea entre... El alcalde de Jerez, ¿no? El alcalde de Jerez y el alcalde de Sevilla, ¿no? Y yo era el secretario general, yo procuraba que esa pelea fuera a menos, ¿no? Y no sé, ahora no recuerdo por qué, estuve en una audiencia con el rey, no me acuerdo. Y me dijo, dime la verdad, dime quién manda en el partido andalucista, ¿Alejandro o Pacheco? Y le dije, el que manda, su nombre. Eso, 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 eso es lo bueno. El que manda, su nombre. Y bueno, aquello quedó así, quedó así. Sí, pero ese año celebró el rey, su santo, San Juan, lo celebró en Sevilla, que creo que es, si no la única, una de las muy pocas plazas que haya celebrado su santo fuera de Madrid. Y claro, pues estaba el rey en el Alcázar Real y, bueno, pues hizo, invitó al alcalde, invitó a una serie de autoridades, entre ellas al alcalde de Sevilla y al alcalde de Jerez. A los dos. Y al secretario general del partido andalucista. Lo reúne a los dos y me llama y dice, ven, dile a estos dos lo que me dijiste a mí. Dile, ¿quién manda en el partido andalucista? Dije, el que manda, suyo. Y los dos dijeron, señor, es verdad que manda en el partido. Lo dirían por cumplir, pero lo dijeron. Lo dijeron, y delante del rey. Y delante del rey. Me está embargando al tiempo mi mujer, que hace las funciones de cámara, de regidora, de directora, de... Así que, lo que diga ella, nos vamos a la tercera parte y seguimos hablando. Muy bien. No se me pierdan los consejos, que comemos de ello y comemos bien, gracias a Dios. Y volvemos ahora mismo, no se vayan, ¿vale? Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho de práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. ¡Suscríbete! ¡Te vas a divertir! Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves coaching o radio y televisión? Hombre, claro. Todos los días, a menudo. Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas y ves coaching golf, radio y televisión. Si no quieres que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a coaching golf, radio y televisión, a Radio TV, a Televisión Golf y a Épica Española. Tercera parte, tercera parte y no por ello menos importante, una muletilla que tengo que cambiar, pero macho, la tengo permanentemente. Y te estaba diciendo, ¿te puedo hacer la pregunta del millón? ¿Cómo te ves dentro de diez años? Pues eso, como ahora. ¿Cómo ahora? ¿O mejor? O mejor. Sí, mejor, porque a lo largo de mi vida he ido perdiendo vicios. Y uno de mis vicios más asquerosos, digamos, con perdón, era que fumaba con un carretero, se dice, ¿no? Y afortunadamente hace como, me costó trabajo, no es muy fácil, pero ya hace como ocho o nueve años que dejé de fumar. Y eso me ha dado otra calidad de vida. Tenemos que hacerte jugar al golf, para que mejore tu calidad de vida. Es que lo del golf, mi espalda y mi vagueza natural, para la práctica del deporte, no sé si compagina muy bien. Pero bueno, ya verán, no digamos… ¿Te acuerdas de Robinson, que desgraciadamente murió hace muy poco tiempo y tal? Yo lo, me hacía mucha gracia, ese hombre tenía un sentido, un talento natural, un talento natural. Un fino humor andaluz de Gales. Sí, exactamente. Sí. Exactamente, a mí me encantaba Robinson. Yo lo conocía. Yo tuve una reunión con él, bueno, una reunión, una cena, en Sotogrande. ¿Cómo se llama el campo de Gales? ¿Cómo se llama el campo de Gales? No me acuerdo. Al lado de Sotogrande. Valderrama. Valderrama, correcto. Yo tuve una cena con él en Valderrama, porque un agente de Madrid, periodistas todos ellos, decidieron organizar un torneo de golf en Valderrama y vinieron. Yo era consejero y claro, el golf dependía de mi consejería. Más horas de sol, más horas de golf. Qué bonito. Demand de Lucista, creado por nosotros. ¿Ah, sí? Más horas de sol, más horas de golf. Y en esa cena, muchísimos periodistas, pues estaba Robinson y yo coincidí con él, estuvimos charlando un rato y es que a mí ese hombre me cayó muy bien. No porque hayas fallecido, que se suele hablar bien de alguien que ha muerto siempre, que siempre me ha caído muy bien. ¿Sabes lo que hacía el tío? Jugaba mucho en el RACE, en Madrid. Y yo por circunstancias le conocí y varias veces hablamos y me decía, Mariano, yo ya me bajo del buggy, directamente. Si hay opción para jugar como si fuera esto polo, pues yo juego, pero como no hay, pues me bajo justo al lado de la bola, le pego y sigo. Eso lo puedes hacer tú también, tío. Eso también es verdad. Y si disfruto mucho así, ya está. Eso también es verdad. Mi hijo, sí, mi hijo Antonio y mi hija Marina, sí estuvieron algún tiempo. Lo que pasa es que luego ya, con los estudios y tal... Es que lleva mucho tiempo, el problema del golf es el tiempo. Sí, exactamente, lo dejaron. Pero sí estuvieron, era muy malo. Aquí hay un chavalillo viviendo que me gustaba mucho. Aparte que tenía la cara de pillo impresionante. Es que le daba muy bien. Y decía, ves tú, el niño este de su vida coge un palo. Y le daba fenomenal. Esa habilidad natural que no todo el mundo tiene, ¿verdad? Exactamente, ese dos natural que no todo el mundo. Aquí hay 10 chavalillos que han jugado muy buenas. Hay 10 chavalillos que han jugado muy bien. Muy bien, a lo mejor, ¿eh? Y es una pena que ahora mismo hay... Este campo hay que recuperarlo y revitalizarlo. Porque... No mucho, pero hay buena afición, ¿no? Yo sé que hay una gente simpática, divertida, entretenida, que anda detrás de la posibilidad de reactivar el campo. Sí, sí. Pero eso es una historia que no vamos a contar ahora, ¿eh? Yo también lo he escuchado. Vamos, que lo he oído así. Oye, cuéntame, ¿qué tienes por delante en los próximos meses y años, aparte de estar en el consejo de esta urbanización de las Lomas de Martín Miguel? Irme del consejo. Irme, ¿no? Son los más importantes. Ya se acaban hasta las narices. No, 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 hombre, que yo estoy contento y estoy agradecido y tengo mucho respeto. Pero es un trabajo muy sacrificado. O sea, sacrificado. Que hay que dedicarle muchas horas. Claro, claro. Horas que le quitas al sueño, que le quitas a tu trabajo. Con una alta remuneración, además, que tienes. Exactamente. Tanto como cero euros en la mensualidad. Y claro, por cero euros no se puede trabajar más. Pero, hombre, yo creo que ahora fue mi momento, me tocó mi época de hacer un servicio a la comunidad. Y no podía rehuirlo. Me lo pidió Paco, que es un ejemplo de sacrificio, de servicio. Paco Olmon, que refiero. De sacrificio a la comunidad. No, tú sigues ahí. Luchando por la patria del rey. Que los demás nos quedamos en casa. Y o sea, bueno, he echado una mano. Pero espero para este verano, si Dios quiere, ya haber terminado. Pasar a un limpo cercano al mantenimiento. No, no. Además, uno no se puede eternizar en los cargos. Y menos si son tan poderosos. Como este. Como este. Y se gana tanto dinero. Sí, hay una alta remuneración por un trabajo mesurado y ligero. En el cual estoy seguro que te pondrán de vuelta y media constantemente. Eso es. Va con el cargo. Eso es, sí. Va con los cargos. Generalmente. Esto, a mí me gustaría contar contigo y con algún amigo tuyo, que tú me lo has comentado y así. Ahora está grabado y te hago la puñeta para que vinieras, charlarais los dos, contaras anécdotas comunes. Sí. ¿Te parece buena idea? A mí me hace ilusión eso. Sí, 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 me gusta. ¿Sí? Sí. Espera, tráeme el contrato para firmar. La verdad que sí, que me hace ilusión. Tengo que ver que me quede tiempo. No, yo lo sé, yo lo sé. Que acoplando el momento, la circunstancia y el día, podamos charlar en un momento determinado. Y ya ves, nos tomamos una cerveza, una manzanilla o un rioja, que también me gusta, por cierto. Y a mí también. Y con algo más potente de etapa, porque yo creo que ayuda mucho a la relajación y a la charla, ¿verdad? Sí. Además, las grandes ideas y las buenas revoluciones se han hecho siempre con la barriga llena. Exacto. Nunca con la barriga vacía. ¿Te parece buena idea que vayamos hablando a lo largo del 2021 y vayamos haciéndolo? Sí, me parece buena idea, sí. Pues te doy el puño, que es muy raro, todo esto es muy raro, macho. Y te agradezco mucho que hayas estado en este humilde programa. Y cuando tú quieras volvemos y charlamos. Sí, hombre, sí. No me cuesta el trabajo. Al revés, me lo paso bien. ¿Te ha gustado? Sí, sí, hombre. De verdad, en serio. Mira que te han hecho entrevistas a ti, macho. Que me digas que te ha gustado. Mira, la primera entrevista que me hicieron, me la hicieron en Radio Linares. Claro. Y yo estaba en una mesa y en uno de los descansos, esto, para publicidad y tal, le digo al locutor, a Emilio Gijón Crespo. Y oye, Emilio, aquí estoy porque llevo unos cascos y tal. Estoy nervioso, estoy nervioso porque hay un ruido por ahí, un tas, 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 que no me deja concentrar. Me dice, claro, tu rodilla contra la mesa. El nervio, los nervios, nerviosos. El nervio. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Este señor volverá cuando quiera y con alguno de sus amigos. Y a mí me tienen que aguantar en dos o tres días. Y muchas gracias por aguantarme. Estamos encantados de que me aguanten. Chao. Hasta la siguiente. Chao, chao. Bueno, y si quieres me contestas y dilo, no, lo que te dé la gana. No, no, por eso te digo. Tú me puedes preguntar lo que quieras hacer. Que te apetezca, que te parezca a mí. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además, un videolocutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, vengase con nosotros. Desde 99 euros al mes, lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Gracias. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con ParMotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Tú? Pues yo también escucho... ¿Cómo se dice? Coaching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. www.coaching-golf.es